Hola. ¿Qué tal estás ahí? Te echo de menos mucho. Yo estoy ahora en teatro. Tenemos una pausa inmensa en el ensayo de una presentación de un premio teatral. Si tenemos que bailar, ¿Qué? ¿Qué, Léš? ¿Qué, qué? ¿Puede lo que hablas en español? Hola, soy amigo. ¿A quién es? ¿Puedes conocerte? ¿Te das Fernández? ¿Te es de Barcelona? ¿Te da Barcelona? ¿Te gusta buscar un chico en Brasil? ¿Quién chico en Brasil? ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¿Tú eres un negocio? ¿Tú eres un negocio? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, Léš? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.